hola que tal estamos aquí en un nuevo vídeo aquí con mi compañero ram y yo ander y eso vamos hoy vamos a reaccionar justo innecesario creo que es de rap o así no lo sé muy bien mejor rapero de bolivia dicen algunos mejor rapero de bolivia ojo eso habrá que verlo y eso darle like y suscribiros ojo el mejor rapero de la paz dicen algunos que es y ya sabes suscríbete porque no te has suscrito y comparte el vídeo y dale like si no el que viene y te no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso hasta la tumba vamos a escuchar rap del 96 Poniendo la bandera en tu display, ¿ok? ¿Qué te va pareciendo? Este... Ya os digo que me gusta porque es... Es muy underground Así muy... Del rollo ahí del hip hop, ahí los comientos Y me está gustando, encima... La vestimenta, tío, a lo... A lo Peaky Blender, no sé por qué, pero... ¿La teatrática te gusta? Es muy curioso, sí ¿Eres fan de los Peaky Blinders? Mmm... Pues no la he visto, tío, pero... Pero, no sé, la vestimenta me gusta, tío ¿Como el Peaky Blinders que le metió fichas al Adobe de Jokin? Ex Ex Ese... No sé, igual está muerto, tío, no lo sé No lo sabemos Lo he echado en esto No, tío... No, tío... Pues eso que... No, me gusta, me gusta la... Esto sí, esto sí me gusta Este... este rollo Tío... 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 Mejor si se escapan, volando sin capas Soy el madafaka Desde la cloaca Sonido que opaca Rimas que se impactan Salí de una grada Y no me digan pana Con mirada falsa Sé quien habla farsa Yo no soy tu parce Soy mi propia cárcel Cargo como cual cáncer Yo no miento más Seguiré haciendo rap Hasta el momento que no sienta aliento Me mire al espejo Ya no pueda más Oigan, oigan, oigan Las rimas en mi cabeza sobran Palabras que parren con idiotas que me estorban Avalancha de rap mortal con estilo cobra Y se encargarletras finas como las de Tesor en sus obras Más duras No vamos a retroceder, no. Y ustedes jumping y nosotros, rap, y ustedes jumping y nosotros, rap, y nosotros rap, rap. Y ustedes jumping y nosotros, y ustedes jumping. Ok. Y nosotros rap, 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 rap. Muy guapo, tío. ¿Te ha gustado? Este me ha gustado. Sí, tío. Muy… Sí, mi underground. Luego también la vestimental o Vicky Blender, así. Está guapo, tío. Diferente, algo así diferente. ¿Crees que van a llegar muy lejos? Sí, yo creo que sí. Son bastante buenos, tío. ¿No crees que se van a venir a la industria? Yo me empecé a hacer el cajetón como todo el mundo. O hacer trap barato. No lo sé. ¿Pero cuánto llevan? Ni idea, ¿no? No lo podemos mirar, a ver. Esto es de noviembre de 2020. Es todo rap, ¿no? Todo… No tiene algo, no. Bueno, ¿y algo a destacar de la canción o así? A ver… Es como que… Es como que… Nada, pues eso, que… Que el rollo es muy… Muy urbano, muy… Cuando empezó el rap, ¿no? En… Tipo Estados Unidos, ahí… El hip-hop. El hip-hop ahí, el sonidito. El hip-hop. Y… no sé… Bastante guapo, tío. No sé… No sé… Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya sabes. O sea, el… Del 100%, solo el 15% está suscrito en mi canal. Y si eres de esos 85% que no estás suscrito, así que ya sabes. Suscríbete. Dale a la campanita, dale a like. Y compártelo con todos tus amigos en todas las redes sociales. Porque este canal, ya sabes, que tenemos buen contenido, buena calidad. Eso bien. Y ya sabes. ¿Algo que decir antes de irnos? Pues nada. Ah, y eso. Y… Y tenéis que ir a ver los vídeos que… Que ha subido… Ram. Individualmente. Y… Y también con… Con Fernando, ¿no? Sí. Que ha subido también alguno. Y eso, que yo ya los he visto. O sea, que vosotros tenéis que verlos también. Hay más de 150 vídeos en este canal, así que tenéis mucho contenido. Así que este fin de semana, vuestros días, que estáis ahí después del trabajo, después de estudiar, los tenéis que ver, porque son… Pues eso. Buena calidad. Y… Hasta la próxima. Suscribiros, no os olvidéis. Si no… Vais a cobrar. Y pues hasta la próxima. Hasta la… Bueno, gente.